Dos de la tarde con 19 minutos regresamos a la segunda emisión de Milenio Noticias y me da mucho gusto recibir aquí en la mesa de trabajo de la cabina de Milenio Radio al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Eduardo Almaguer, que está de nueva cuenta en las primeras planas de los periódicos porque sigue denunciando a todos estos abogados que utilizan los litigios laborales para medrar del erario público, pero ahora también para poner en graves predicamentos a muchas empresas. Secretario, bienvenido, buenas tardes. Gracias Jaime, buenas tardes, gracias por la oportunidad de dirigirme a los ciudadanos. Quisiera poner un poquito, si me lo permitieras, en contexto la situación de este grupo de abogados. Que les llamaste los talibanes, bueno, así se les conoce. Ellos se autonombran los talibanes e inclusive en sus tarjetas de presentación de algunos años, entre paréntesis, así se hacían reconocer, como los talibanes, haciendo alusión a este grupo fundamentalista que va hasta el final, a este grupo que va casi hasta el suicidio propio, pero ellos lo manifestaban que van hasta el final en los juicios laborales, perjudicando y dañando de manera ilegal e ilegítima a muchos ciudadanos. Desde la Secretaría del Trabajo y un poco por la revisión que empezaste a hacer desde que llegaste al cargo en marzo pasado, evitaste que el CIAPA pagara alrededor de 30 millones de pesos a empleados que se desean ganar 600 mil pesos mensuales, cosa que a cualquiera le saltaría y que estaban transcurriendo ahí sin que nadie dijera nada. Es correcto, es correcto, Jaime, ya se venía generando un modus operandi y por eso, bueno, ayer que planteamos una reforma al Código Penal es porque en el caso del CIAPA ni eran trabajadores del CIAPA ni ganaban esos sueldos. Entonces ese juicio se fundamenta sobre mentiras, sobre actos simulados y sobre fraude. Por ello se les inició un proceso penal. ¿Por qué habían estado tan callados los empresarios en este asunto? Bueno, ellos habían estado acudiendo a las instancias de gobierno, a la anterior administración, al anterior secretario, al anterior presidente de la Junta y la respuesta es una respuesta que a mí me dieron en un principio algunos servidores públicos que hoy ya no están, en el sentido de decir, bueno, pues es que el derecho laboral es de buena fe, ellos acreditan con testimoniales y con pruebas que su dicho es lo que están mencionando y por la autoridad simplemente tiene que resolver. Bueno, y en base a eso se cometieron muchas irregularidades, muchas injusticias, Jaime. Estoy cierto que ahorita me están escuchando cientos de ciudadanos, por no decir miles, que han cerrado sus negocios, que perdieron todo, que un empleado les costó más de un millón de pesos, más de dos millones de pesos, que los llevó a la bancarrota, que inclusive hubo personas que enfermaron, enfermaron, me lo han platicado, su salud, algunos tuvieron hasta fallecimientos, porque sin darse cuenta perdían su patrimonio prácticamente de la noche. ¿Cuánto tiempo? Decías que uno de sus despachos tiene tres mil asuntos laborales. Su mayor fuerza de ellos la tuvieron prácticamente hace tres años, cuando se dio también el cambio de la secretaría que salieron de la Junta, y una serie de cambios y de movimientos que afectaron mucho a los juicios o a la situación de estabilidad laboral del Estado. Y en estos tres últimos años prácticamente ellos se apoderaron de la Junta, así de claro lo digo. Lograban que despidieran a servidores públicos de la Junta, aquellos que no se doblegaban. Yo personalmente tuve reuniones con notificadores y con personal de la Junta. Algunos de ellos se atrevieron públicamente a expresar las amenazas de las que eran sujetos por parte de estas personas. Y bueno, Jaime, comentarte que desde hace dos meses les veníamos dando seguimiento a sus actividades, que obviamente cuando lo comentamos con el gobernador del Estado, su instrucción fue muy clara y muy precisa. Había que terminar con la impunidad y con la corrupción en la Junta, fuera quien fuera, fuese quien fuese, viniese de donde viniese. Nosotros hemos estado aplicando esto. Pero hace unos días el Banco Diosesano de Alimentos, si alguien no lo ubica de los radioescuchas, es el que da alimento a la gente que no tiene para comer. La más pobre de los pobres. La más pobre de los pobres. Pero que además esta institución se alimenta, si me permites utilizar el término, de donaciones de la gente, de ciudadanos, de empresarios, y es demandada por cinco trabajadores. Uno de ellos, ya con su finiquito por escrito, Jaime, que había sido liquidado conforme a la ley, es demandada y estos abogados talibanes toman el asunto y obviamente se van con sueldos que no corresponden, más del triple, con horas extras que no trabajaron y con prestaciones a las que no tienen derecho los trabajadores, desconociendo inclusive sus firmas, en una demanda. ¿Y eso le hacen a miles de personas? A miles, por supuesto, por supuesto.